El gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anunció que durante su gestión ha construido 25 escuelas y recuperado más de 500. Durante la entrega de la unidad educativa estadal Tito Cardoso en Guarenas, Enrique Capriles Radonsky explicó que para materializar su proyecto social y educativo en Miranda, se debe trabajar sumando voluntades para construir una Venezuela mejor. En materia de lluvias, el gobernador informó que aún continúan las precipitaciones y que no se han reportado hechos lamentables. Tenemos lluvia, pero hasta los momentos no tenemos ningún reporte de envergadura, pues muy tempranito estamos recorriendo y no tenemos ningún reporte. La autopista Gran Mariscal de Yacucho fluyendo hacia la ciudad de Caracas, el canal expreso para el transporte público habilitado, la carretera vieja pues también con fluidez. El mandatario local contó con la participación especial del ministro consejero de la Embajada de Japón, Takashi Kondo. Ese país cooperó con la gobernación de Miranda para la construcción de este plantel educativo.